Atención con esto porque se usó por primera vez en Chile el voto electrónico en una elección pública. A través de esta innovación tecnológica, la comunidad de Wynn eligió proyectos para su comuna. El sistema podría reemplazar en el futuro la tradicional modalidad de sufragio en elecciones nacionales. Toda una vida marcando el voto con un lápiz grafito. Rutina que en Wynn pretenden dejar atrás. Este martes toda la comuna votó por el destino de 200 millones de pesos en proyectos participativos. Uno de los locales de sufragio esperaba a los electores con una sorpresa. El voto electrónico. Espera que la máquina le dé su comprobante, chequea sus opciones, doble su comprobante y lo coloca en el urna que dice que se hace. Un encuentro fantástico, muy práctico y con una modalidad de enseñanza muy simple para todo votante. Yo pensé que era el voto en sistema antiguo. A marcarlo con el lápizito y todo. ¿Y cuál de los dos sistemas seguían? De todas maneras con este. De una buena iniciativa, llegué más rápido, más fácil y más simple, sinceramente. Iniciativa pionera en el país que no tiene costos para el municipio. Cerca de 10.000 personas llegaron a votar. La gente no ha tenido ninguna dificultad desde los más jóvenes hasta la tercera edad. Han podido sufragar con tres opciones. Un voto supuestamente más complicado que el tradicional cuando se marca una sola persona. Aquí se marcan tres opciones y la gente no ha tenido ningún problema. Proyectos presentados por diferentes agrupaciones sociales buscan financiamiento. Representamos a todos los jóvenes bikers y skaters de la comuna, los cuales necesitamos implementación y reparación de las rampas, las cuales practicamos diariamente. Es una escuela de lenguaje y estamos con un proyecto de recreación infantil. Los más afortunados tuvieron apoyo incluso de un hijo ilustre de la comuna. Los invito a que voten en el proyecto número 8, yo opino que favorece mucho al Liceo de Hacienda 31, así que un gran beso y cuídense mucho. Voto electrónico que ha sido bien evaluado mundialmente y que podría facilitar el sufragio a los chilenos. Simplificar votaciones complejas. Si el registro de electores es electrónico, tú podrías votar en el lugar más cercano de tu casa y no donde estás inscrito. Iniciativa que por el gasto de recursos fiscales debe originarse desde la moneda. Aún no existe una propuesta concreta, pero desde el oficialismo aseguran que están en conversaciones con el gobierno para presentar un proyecto que podría cambiar la forma de sufragar en nuestro país. Este es mi voto electrónico.